¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidas de nuevo a Cat Look. Chicas, en este tutorial les traigo una propuesta todavía para verano porque no se ha terminado y es de cómo podemos transformar una playera común y corriente, cómo la podemos transformar de verdad en menos de dos minutos en un vestido. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate a ver este video. Para hacer nuestro vestido vamos a necesitar una playera de talla extra grande, greda o gis para marcar la tela, regla y tijeras. Recuerda que en la cajita de información te dejo la lista completa de materiales. Primero vamos a estirar muy bien nuestra camiseta y vamos a marcar a la altura de la cintura dos marcas en los costados, dejando un espacio en medio. Después vamos a hacer otra marca en los costados de manera que formemos un pequeño triángulo. Y así es como queda. Vamos a cortar el pequeño triángulo con mucho cuidado. Procura que la tela de tu camiseta sea de jersey o de un material que no se deshilache. Ahora vamos a meter la mano por uno de los cortes y vamos a tomar la esquina que está en el otro extremo. Vamos a pasarla por debajo del corte que hicimos de forma que la voltemos. Repetimos este paso nuevamente y volvemos a voltear la playera. Y listo, ya creamos un bonito nudo. Ya tenemos listo nuestro vestido para el verano en menos de dos minutos. Pues chicas, como vieron este es el resultado. La verdad es que me encantó y como vieron de verdad solamente se necesitaron dos minutos para transformar esta playera en un vestido. Espero te animes a hacerlo y si lo haces por favor déjamelo aquí abajito en los comentarios y platícame con qué playera lo hiciste, con qué color, si le diste otro toque porque de verdad me encanta ver sus proyectos. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter donde subo contenido adicional y podrás encontrar más tips y recetas catwalk. Tampoco olvides darle manita arriba a este video, suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las recetas y tips. Y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós. Adiós.